No son unos, somos todos, hay que relitorar. No son unos, somos todos, hay que relitorar. Litoral, litoral, hay que relitorar. Litoral, litoral, hay que relitorar. No son unos, somos todos, hay que relitorar. Litoral, litoral, litoral. Litoral, litoral, litoral. Litoral, litoral, litoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!